Cuéntale, yo soy mejor que, cuéntale, que te caigo loca, cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te caigo loca, cuéntale, que te caigo loca, cuéntale, que no lo quieres ver Y tú se conozco de la gente traicionó, vuelve a sumer a tu tierra que es muy cautivo Y ya no te tengo tiempo a la otra acción, no te tengo conmigo, que te da razón Y ya te hablo de tu cuerpo lejos, o que digas el fuego y la pasión Y ya no te tengo tiempo a la otra acción, no te tengo conmigo, que te da razón Y ya no te tengo tiempo a la otra acción, que te caigo loca, cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te caigo loca, cuéntale, que te caigo loca, cuéntale, que te caigo loca